en contexto aquí estamos de regreso amigos en esta edición de café con voz a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo comenzamos con una noticia un poco bastante trágica a nivel ambiental y es que fundación del río publicó una nota de prensa que prácticamente es un s o s sobre la situación en las reservas de biosfera de nicaragua el 84 por ciento de los incendios forestales se reportan en áreas protegidas y en territorios indígenas y bueno en este año muchas personas han reportado en nicaragua un incremento en el en la sensación térmica en el calor en el país y precisamente tiene que ver porque hay un 25 por ciento de incremento en el número de puntos de calor que dejando los eufemismos a un lado estos son incendios incendios que un 84 por ciento se encuentran en áreas protegidas en territorio indígena y fundación del río publica esta nota de prensa en su sitio web en el que señala que según un monitoreo que se realizó entre los meses de enero a mayo de 2023 los satélites detectaron 45 mil 427 puntos de calor incendios los meses de abril y mayo reportan el mayor incremento con 47 y 39 por ciento respectivamente es decir en esos meses hubo todavía un incremento en el número de incendios o de puntos de calor señala fundación del río que comparado con la con el año 2022 esta incidencia ha sido de un 25 por ciento sumado a la disminución de pluviosidad es decir de lluvias y la incidencia del fenómeno del niño en el país conversamos con amaro ruiz es presidente dirigente de fundación del río una organización que le ha venido dando seguimiento desde hace muchos años al tema medioambiental en nicaragua y él nos explica en el 7 baile cuáles son los principales factores que están incidiendo en estos incendios que se registran en áreas que supuestamente son protegidas o que al menos el estado tiene la responsabilidad de protegerla esto dice amaro ruiz porque el principal fenómeno que ocurre en la región del caribe alrededor de los procesos de la incidencia de puntos de calor se debe a la a la realización del modelo de tumba rosa y quema es decir el modelo productivo que culturalmente ha existido en el país que genera el cambio de uso de suelo de vocación forestal y lo convierte a uso agrícola o uso para pasto entonces esta reconversión pues está afectando está generando obviamente o generada por procesos de invasión a esos territorios está generando un cambio de uso de suelo y por ende el fenómeno que se le conoce como la frontera agrícola que avanza sobre la región del caribe del país es decir eso evidencia el por qué fundación del río ha registrado estos incrementos número de incendios entre abril y mayo precisamente en la frontera agrícola está incrementando hay un dato más preocupante que que expone fundación del río en esta nota de prensa que como mencionaba al inicio del programa es prácticamente un s o s en territorio indígena y afrodescendiente se reporta el 69 por ciento de incidencias de estos cuatro 45 mil 427 puntos de calor el monitoreo indica que la el área protegida con mayor incidencia de estas quemas agrícolas y de este avance de la frontera agrícola es precisamente voz aguas el 30 por ciento de las incidencias que registró fundación del río corresponde a la reserva de cada 100 incendios 30 incendios son en voz aguas en número 2 mil 104 puntos de calor en la reserva de vida austera de voz aguas pero también la reserva indio maíz tiene un 8 por ciento de incidencia de cada 100 incendios 8 incendios se registraron en la reserva indio maíz en números concretos 538 puntos de calor según registra fundación del río en su nota de prensa que publicó este lunes en su sitio web incrementaron en un 25 por ciento esto a qué se debe le consultamos a maru ruiz será que no hay capacidad de atender incendios en áreas rurales o en áreas protegidas por parte de la dictadura esto fue lo que nos dijo mira yo creo que una de la de la de los motivos del incremento es por la ineficiencia en la atención de la prevención control y mitigación de los incendios forestales y las quemas agrícolas por parte de las instituciones del reino yo creo que el propio sistema que está actualmente se ha convertido en un sistema ineficiente primero debido a que hay una falta de coordinación interinstitucional segundo que no hay capacidades en el país para la prevención y atención y control de incendios todavía estamos utilizando para las piochas agua para detener los incendios verdad lo que te demuestra que estamos en la época arcaica de cómo se detienen enfrentan los incendios forestales y también el hecho de 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 que los sistemas de monitoreo y alerta temprana no estén funcionando en tiempo real obviamente hace que sea más difícil la atención así y aparte de eso parece que a la dictadura poco le interesa el tema medioambiental porque además de enviar colonos a tomarse estas tierras y de provocaron un desplazamiento forzoso de los territorios indígenas y asesinar a comunidades enteras resulta que fundación del río también dice que se detectaron mil 936 incendios forestales en el país esto extraoficialmente porque el régimen apenas o al menos esta cifra extraoficial representa un 87 por ciento más de los registros que han brindado la las instituciones gubernamentales o al menos que se deberían de velar por la protección de estas áreas señala fundación del río en su nota de prensa para la organización esta disparidad en las cifras implica que hay una falta de capacidad de atención del sistema de prevención y atención de incendios de las instituciones gubernamentales y precisamente sobre eso en esta última pregunta que le hicimos a amaro ruiz el destaque que la dictadura no está acompañando ni brindando la protección de vida tiene responsabilidad de hacerlo de estas áreas protegidas evidentemente hay una desprotección de las áreas protegidas y de los territorios indígenas no ha habido una voluntad política para acompañar monitorear salvaguardar estos territorios por parte de las instituciones del estado pese a que realizan una serie de eventos vinculadas a la detención de incendios a la sensibilización solo se quedan en eso en eventos que en la práctica no necesariamente contribuyen de la mejor manera a detener la incidencia de estos incendios y estas quemadas agrícolas es decir hay mucho más acciones vinculadas a hacer eventos al lanzamiento de las campañas de control de incendios a procesos públicos que a la propia atención monitoreo y rápidas respuestas frente a los incendios forestales que están ocurriendo en el país es lamentable la situación en la que se encuentran las áreas entre comillas protegidas en nicaragua en este caso fundación del río alerta sobre indio maíz y voz aguas especialmente aunque existen incendios forestales en áreas rurales donde no hay acceso por parte de la dictadura cambiando de tema este lunes circuló en redes sociales de una acusación de dirigentes o ex dirigentes del partido liberal constitucionalista plc en la que están acusando a la presidenta de este partido que también es tercera vicepresidente en la asamblea nacional al servicio de la dictadura maría hay de osuna de no rendir informes sobre los desembolsos sobre los fondos de del partido rojo y una de las cosas que llama la atención de esta de esta acusación no sé si tenemos por ahí el el documentito es que en uno de los párrafos las personas que están acusando ahí en el tercer párrafo hacen mención de la ley 10 55 que es la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia soberanía y autodeterminación para la esta ley que fue aprobada a finales de 2020 por el parlamento sandinista precisamente y que precisamente sirvió para encarcelar a los opositores para secuestrar a los opositores en 2021 y que no pudieran participar en los comicios resulta que los dirigentes que han firmado que en este caso son dos los que aparecen en este documento fue el solano y jorge ocampo ellos señalan que osuna ha girado desembolsos a personas y que no está claro quiénes son pero que por lo que ellos manejan podría ser un un delito que esté violando esta ley que la misma dictadura aprobó ayer por la noche conversamos con jorge ocampo que luego de que presentó este documento y que según él ha venido haciendo estos señalamientos al interno del plc fue destituido por maría hay de osuna y también por el ex candidato a la presidencia en 2021 por este mismo partido walter espinoza en este primer bay no se explica por qué es que están utilizando la figura de la ley 10 55 aseguran que son denuncias para desviar fondos a actividades entre comillas ilícitas hay ahí mira mira los detalles los detalles eso obviamente lo vieron los asesores jurídicos que prepararon la misma cada en los últimos meses han suscitado una serie de denuncias de múltiples fuentes y obviamente que señalan a la señora osuna de manejos irregulares desviaciones de los fondos hacia actividades no que están en estos momentos codificadas como delito dentro del ordenamiento jurídico nicaragüense entonces nuestro equipo de asesores jurídicos obviamente recogió todas estas denuncias todas las denuncias por malos manejos internos de los mismos fondos del partido ya que nosotros desconocemos en el partido por últimos 10 años cómo se gastan los fondos no sabemos inclusive qué montos el plc ha recibido en los últimos 10 años como parte de la ley 331 no que le reembolsa los partidos políticos entonces esto fue un compendio no un compendio según lo entendía yo de la del del briefing que tuvimos con los abogados y se encapsuló bajo esta aparentemente esta ley que cubría un rango bastante amplio de los señalamientos que se le realizan a la señora presidente del plc bien públicamente no se conocen cuáles son estos financiamientos o estos ilícitos que señala este documento pero hay algo interesante también en esta en esta queja que presentaron y es que va dirigida a la contraloría general de la república sabemos que la contraloría es un órgano una instancia que prácticamente ha sido señalada por su poca eficiencia entonces le preguntamos a jorge ocampo que era ex vocal que es ex vocal del plc porque fue destituido por osuna según aseguró que si ellos esperan que esto progrese esto fue lo que nos aseguró los que estamos dentro del país dentro de nicaragua tenemos que adherirnos al ordenamiento jurídico dentro de nicaragua como decimos en boinica carlos no es lo mismo verla venir que tenerla de frente nosotros lo que nos corresponde es ir a los entes obviamente que están facultados para regular y actuar en este tipo de materias no en este caso es la contraloría esperamos de verdad que si esperamos de que la contraloría se pronuncie y le dé seguimiento a esta denuncia que entiendo yo por nuestros asesores legales va bastante bien fundamentada así que que te puedo decir nosotros estamos siguiendo el debido proceso eh adhiriéndonos vuelvo y repito al ordenamiento jurídico interno en nicaragua que es lo que nos corresponde no trabajar dentro del marco jurídico nacional no tenemos otra opción bueno ellos ellos aseguran que van a introducir que lo introdujeron a la contraloría y que esperan algún tipo de respuesta a nivel personal yo no esperaría tanto pero usted amigo que nos está sintonizando y a través de las plataformas ya sea el youtube del facebook déjenos en los comentarios que le parece esta situación cree usted que esto de la contraloría va a prosperar yo realmente no 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 tendría mayor expectativa y esto es la situación de lo que está aconteciendo en en el partido liberal constitucionalista sobre esta acusación están señalando a maría ida ozuna de no rendir fondos hay que destacar que ya desde desde febrero de este año estaba circulando en redes sociales y en diversas plataformas que el plc ya había expulsado algunos militantes estaban pidiendo cuentas sobre el desembolso electoral precisamente o específicamente sobre el desembolso que por ley entrega el poder electoral a los partidos políticos que reunieron un cierto porcentaje en los comicios este caso el plc y el 25 de febrero de este año salió a relucir en las redes sociales y en los medios de comunicación que entre los purgados estaba el empresario de transporte acuático milton arcia también ustedes bien recuerdan fue candidato por ese partido pero que posteriormente renunció a raíz de la pugna que presentó la impugnación que presentó este mismo partido contra el partido ciudadanos por la libertad en 2021 esto le valió perder la personería jurídica y quitarle la nacionalidad a la presidenta de ese partido la señora y ti monterrey así están las cosas pero creo que tenemos un país más verdad sí ok tenemos un país más sobre lo que explicaba jorge ocampo sobre esta purga o esta situación que hay impulsada según él señala por dos altos dirigentes de este partido esto fue lo que nos comentó fuimos a una convocados una reunión de junta directiva nacional de carácter extraordinario y el ex candidato presidencial walter espinoza fue el que pidió en un punto de agenda mi destitución acusándome de graves cargos contra el estatuto básicamente me acusaron de que yo estaba estaba denigrando la imagen del partido porque yo he venido liderando una campaña básicamente exigiendo cuentas a la señora osuna no lo cual es mi derecho entonces pero yo lo he hecho dentro del marco de la legalidad entonces ellos me acusaban de venir yo obviamente que soy un hombre que estoy muy atento al tema tecnológico les dije si ustedes tienen las pruebas preséntanlas porque ustedes no pueden venir a acusar el acusador tiene el peso de la de la de la carga la carga de la prueba y bien esto era lo que nos decía jorge ocampo sobre esta situación que como mencionaba anteriormente presentaron esta acusación ante la contraloría general de la república una instancia ineficiente en el estado de nicaragua bueno estamos fin a ese tema por ahí le invitamos a que le dé me gusta a café con voz a través de nuestra transmisión en youtube también a través de nuestra transmisión en facebook puede seguirnos en nuestras plataformas digitales bien informarse en nuestro sitio web café con voz punto com y por supuesto compartirlo en sus amigos en sus grupos y estar siempre siempre informado con el saborcito bueno para los que se están conectando hasta ahora nuestro director Luis Galeano no nos podrá acompañar hoy y mañana como lo anunció el día de ayer voy a estarlos acompañando en estas dos ediciones su servidor José Cardoza para llevarles la situación y para llevarles la actualización de la noticia a nivel nacional e internacional Vamos con el otro tema que es que la dictadura le regaló otra embajada a Mauricio Geli, que ya es embajador de Nicaragua ante España, y le otorgó, según apareció en el acuerdo presidencial 102-2023, publicado este martes 27 de junio, la embajada de Nicaragua ante el gobierno del Principado de Andorra, ubicado en Europa. En el pasado, Geli fue embajador ante Canadá entre el 2017 y 2022, y embajador ante Uruguay de 2013 a 2017. ¿Y quién es Mauricio Carlo Alberto Geli? Pues es un italiano nacionalizado nicaragüense en 2009, pero figura en la lista de diplomáticos de Nicaragua desde 2005, desde el periodo de gobierno de don Enrique Bolaños. Y el primer cargo fue de cónsul honorario en la ciudad de Arezzo, con cobertura en Umbría, Italia, y fue nombrado a través del acuerdo presidencial 305-2005, emitido por el entonces presidente Enrique Bolaños. Pero, ¿por qué es tan polémico? Bueno, es hijo del italiano Licio Geli. Es un fascista confeso y orgulloso de serlo, el líder de una poderosa logia amazónica, y se vio envuelto en los mayores escándalos de la historia reciente de su país. Fue maestro venerable de la logia amazónica, una propaganda, y se le relacionó directamente con la cosa nostra, la mafia siciliana. Y Licio Geli falleció en 2015 a los 96 años de edad bajo arresto domiciliario en Arezzo, donde su hijo fue cónsul por parte de Nicaragua, ya con el gobierno, con la dictadura sandinista en 2015. Bueno, este es el nuevo embajador que tiene la diplomacia nicaragüense, en su cuerpo exterior. En nuestra lista de reproducción de los sorbitos de Café con Voz, usted puede encontrar algunos de los personajes más controversiales que representan a la dictadura en su cuerpo exterior. Ahí lo puede encontrar en la playlist de los sorbitos. Le invitamos nuevamente a que le dé me gusta a nuestro programa, a nuestra transmisión en Facebook, a través de las plataformas digitales, y vamos a avanzar con nuestra siguiente información. Nos vamos ahora hasta Rusia. Ha continuado causando revuelo el tema de esta supuesta rebelión del grupo Wagner contra el Kremlin. Esta mañana salió que el Servicio Federal de Seguridad, que era la antigua KGB de Rusia, ha señalado que cerró el caso penal por la rebelión armada del grupo Wagner tras el motín de las pasadas 24 horas. La FSB, que es la nueva KGB, dijo en un comunicado que la causa penal por la rebelión armada del grupo Wagner ha sido archivada. Ayer conversábamos con Hugo Hachá, que es especialista en temas de seguridad global, y él le daba poca credibilidad a las artimañas que pudiera estar utilizando el dictador ruso, y él considera, palabras más, palabras menos, que se trata de una estrategia de mentir para causar confusión en Occidente. Pero volviendo a la información de esta situación, la nueva KGB precisó que el caso fue archivado este martes y el cargo implicaba una sentencia de entre 12 y 20 años de prisión. Pero posteriormente las agencias informativas dan a conocer que el presidente, el dictador ruso Vladimir Putin, dijo este martes, o aseguró que la financiación del grupo Wagner, que se había revelado contra la cúpula militar, corría plenamente a cargo del presupuesto estatal. Y voy a citar lo que dijo Putin, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado asignó la cantidad de 86 mil millones de rubros. ¿Cuántos en dólares? 1.014 millones de dólares para el mantenimiento de la compañía, que este es un grupo paramilitar privado. Pero más temprano, Putin apareció este lunes e invitó a los mercenarios que desearan sumarse al ejército ruso. Esto fue lo que dijo y lo que reportaron las agencias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció este lunes a los mercenarios del grupo Wagner, que se suplevaron el fin de semana contra la cúpula militar, que se unan al ejército regular del país o se marchen a Bielorrusia junto a su líder, Eugenio Prigodzhin. Putin aseguró en televisión que dio órdenes directas para evitar un derramamiento de sangre durante el levantamiento y agradeció a los rusos su patriotismo y su unidad. El presidente ruso dijo que Ucrania y sus aliados occidentales querían un resultado fratricida. Bueno, cabe destacar que este video, según lo que se comentaba en los medios de comunicación, no está claro si fue que Putin lo grabó ayer o lo grabó previamente o lo grabó el fin de semana. Se desconoce la vigencia. Simplemente se había dicho que Putin iba a aparecer dando un mensaje importante ayer por la tarde y fue precisamente este video que lo han circulado a través de los canales de Telegram. Pero también la agencia de noticias Euronews publicó sobre cómo ha sido la confirmación del exilio del dirigente del grupo Wagner y esto es lo que informa la agencia Euronews este marzo. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha confirmado que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigoyin, se encuentra ahora en Bielorrusia, gracias a un acuerdo que sofocó una rebelión de los 25.000 mercenarios de Prigoyin en Rusia. Actuando como mediador entre Putin y Prigoyin, Lukashenko divulgó algunos detalles de su participación. El presidente de Prigoyin, presidente de Prigoyin, A pesar del escepticismo inicial de Putin, Lukashenko consiguió convencer a Prigoyin de que retirara sus fuerzas cuando se encontraban a tan solo 200 kilómetros de Moscú. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin dirigió una solemne ceremonia de homenaje a las Fuerzas Armadas rusas por haber evitado una guerra civil. También rindió homenaje a los pilotos militares cuyos aviones fueron derribados durante la rebelión. Más tarde, Putin reveló que el gobierno había financiado íntegramente al grupo Wagner, destinando 86.000 millones de rublos a la financiación de los combatientes. Además, el grupo Concord de Prigoyin consiguió un contrato de 80.000 millones de rublos para suministrar alimentos a los militares. Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve esta trama rusa sobre esta supuesta rebelión en Rusia del grupo Wagner. Dele Me Gusta a Café con Vos, síganos a través de nuestra transmisión en YouTube, en Facebook. Recuérdate que sus Me Gusta nos ayudan a ubicarnos entre los más vistos y más gustados en plataformas y redes sociales. ¿Para qué sirven los Me Gusta? Bueno, para que también una persona que quiera enterarse del acontecer nacional fuera de Nicaragua, YouTube pueda recomendarle a Café con Vos como una de las primeras opciones para informarse sobre lo que sucede en Nicaragua y también en el mundo. Si usted está viendo esta transmisión, no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube o también a nuestra página de Facebook, puede seguirnos a través de, en el caso de YouTube, Café con Vos Nicaragua. Y en el caso de Facebook, a través de Café con Vos Nicaragua y Luis Galeano Periodista. Así es que, ayúdenos siempre a estar entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Avanzando con la agenda de esta edición, el candidato Bernardo Arevalo, que es el que ocupa el segundo lugar en las elecciones en Guatemala, que van a segunda vuelta el 20 de agosto, se expresó sobre la, ahí tienen ustedes los resultados preliminares de las elecciones en Guatemala 2023, ya con el 98.1% de las actas procesadas, dan como favorita a Sandra Torres, con 868.124 votos. Y en segundo lugar, Bernardo Arevalo, con 649.080 votos. Pues precisamente, el candidato que está en el segundo lugar, le dijo a los colegas de La Voz de América, que lo que ocurre en Nicaragua es un desastre. Dijo Bernardo Arevalo, de tendencia centroizquierdista, el pasado domingo. Arevalo va a participar en la segunda vuelta del 20 de agosto y va a competir con la ex primera dama, Sandra Torres, que va en primer lugar según los resultados que presentamos anteriormente. Esto fue lo que le dijo a los colegas de La Voz de América. ¿Cómo manejaría su política exterior, por ejemplo, con Nicaragua? Que hay una grave crisis política de más de 300 personas muertas. Nosotros manejaremos una política exterior en donde lo que vamos a hacer es promover siempre la democracia, internacionalmente y nacionalmente. ¿Qué piensas de lo que ocurre en Nicaragua? Pensamos que es un desastre. Acaba de destacar que los dos candidatos que hemos presentado sus reacciones sobre el tema de Nicaragua, que están en primer lugar y que van a segunda vuelta, no han sido tan específicos como si lo fue el otro candidato, Eduardo Amulet, que no quedó en la segunda vuelta. Ustedes ven en la gráfica, a ver si podemos volver a poner la gráfica de los resultados en Guatemala. Quedó en quinto lugar. Está Eduardo Edmond Amulet debajo de Armando Castilla. Y vamos a ver cómo se desenvuelven estos comicios electorales el próximo 20 de agosto, que van a segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos superó el 50% de apoyos necesarios para definir en esta primera vuelta al próximo presidente de Guatemala. Y bien, pasando a otros temas, el presidente de El Salvador, a través del partido Nuevas Ideas, dijo que este lunes su líder, Nayib Bukele, presentó su inscripción como precandidato a la presidencia de la República para buscar su reelección en los comicios de 2024, una opción que fue habilitada por la justicia, pese a que la constitución política de ese país lo prohíbe. Nuevas Ideas indicó el lunes en su cuenta de Twitter lo siguiente, comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la República de El Salvador en el partido más grande de la historia, cierro comillas. Indicó nuevas ideas en su cuenta de Twitter. Inmediatamente esto generó algunas respuestas, como fue esta que ustedes van a ver acá, que publicó la prensa gráfica en la edición de hoy, de la diputada Claudia Ortiz. Dice, vamos, la diputada Claudia Ortiz de Vamos, asegura que la inscripción de Nayib Bukele como aspirante presidencial de Nuevas Ideas es inconstitucional y cuestiona a la población si apoyará a un candidato que esté sobre la constitución de la República. Prácticamente Bukele ha utilizado la misma estrategia, el mismo subterfugio que utilizó Daniel Ortega para reelegirse en los comicios de 2011 en Nicaragua. Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente de la República, participarán en estas elecciones internas que va a realizar el partido de Nuevas Ideas el próximo 9 de julio, en la que está por verse si van a ser definidos los candidatos con los que ese partido va a participar en la elección presidencial de febrero de 2024. Y así está la situación en El Salvador. Y ya para ir cerrando este segmento de noticias, del contexto, sigue causando revuelo y sigue causando bastante búsquedas en redes sociales el tema del submarino. Hay mucha gente que está buscando cómo es la implosión, qué significa la implosión, bajo qué circunstancias fallecieron los cinco tripulantes del Titán que fue encontrado a casi cuatro kilómetros de profundidad muy cerca del Titanic. Y es que prácticamente Stockton Rush, el director ejecutivo de Ocean Gate y una de las cinco víctimas de la implosión del submarino Titán, según ha publicado el diario Clarín, ya sabía que algo catastrófico podía pasar en el sumergible. La cadena BBC tuvo acceso a correos internos que Rush recibió de Rob Macallum, que era un especialista en aguas profundas. En los mensajes que datan del 2018, el experto le pidió al director ejecutivo dejar de utilizar este submarino hasta que fuera certificado por un organismo independiente. La respuesta de Rush no se hizo esperar y él dijo, según señala Clarín, hemos escuchado los gritos infundados de vas a matar a alguien con demasiada frecuencia, escribió, tomó esto como un grave insulto personal. Señaló que los actores de la industria estaban tratando de evitar que los nuevos participantes ingresaran a su nuevo mercado, pero ya vimos que las consecuencias fueron lamentables. Y a propósito de esto, así reporta Euronews, que en el marco de las regulaciones que deberían de existir en cuanto al uso de estos submarinos, se hace muy necesario para evitar próximas circunstancias que lamentar. Esto es lo que reporta Euronews sobre esta situación. La implosión del submarino turístico Titán es todo un desafío para la seguridad de este tipo de naves en aguas internacionales, donde la regulación es mínima, según los expertos. En general, en alta mar, los sumergibles no están sometidos a ningún conjunto de normas o reglamentos. Una ambigüedad con la que, por ejemplo, la empresa no había registrado el aparato. Sin embargo, según el profesor Thomas Schoenbaum, es falso que Ocean Gate no estuviera obligada a cumplir con la ley estadounidense. Según los expertos, la clave para evitar que vuelva a ocurrir es incluir una regulación internacional y organismos independientes que certifiquen este tipo de aparatos. I think if there were classification societies and rules in place, I think there would be a lot more vigorous inspection of this submersible. An independent classification society to examine the craft and determine in advance before it undertakes any passengers' transport, they should have undertaken a safety investigation, including metal fatigue. Y aunque el contra para las empresas sea un mayor coste, tras esta tragedia queda demostrado que la certificación es la única vía de supervivencia de un turismo de aventura que ha navegado en aguas grises y turbias. Bueno, esas son parte de las consideraciones de especialistas sobre qué se debe de mejorar en cuanto a la regulación con este tipo de artefactos precisamente y a propósito de que se está revelando que ya se había advertido anteriormente que el submarino Titán podría presentar este tipo de fallas. Recuerde darle me gusta a Café con Voz, sus me gusta nos ayudan a que nos ubiquen entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Antes de irnos a la pausa con nuestro invitado queremos felicitar a Juan Carlos Tapia que hoy está de cumpleaños. Es hijo de la mamá vandálica. Así que muchas felicidades y un fiel televidente de la mamá vandálica Sandra Salinas. Así que un fiel televidente de Café con Voz muchas felicidades en su nomástico en esta fecha en la que está de manteles largo. Muchas felicidades en este día. Esperamos que la pase de lo mejor. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado el economista Enrique Sáenz que vamos a hablar sobre el efecto de la persecución de la dictadura contra el sector privado, la resolución de la OEA y otros temas de interés. Quédese con nosotros ya regresamos. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tienes derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente. porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos